... Bueno, a través de nuestra página, me entro te veo oficial con el alcalde de Villa Rosario. Doctor Pepe Ruiz Paredes, alcalde de nuestro municipio, significativa ceremonia en el día de hoy conmemorando el 7 de agosto, Bataño de Boyacá y sobre todo que lo hacen en Villa del Rosario. Gracias, sí, afortunadamente, pues durante los cuatro años de la administración contamos con la presencia del ejército de la policía y pudimos resaltar todos estos actos de la historia y más hoy con este bicentenario de la batalla de Boyacá. Desde luego que el epicentro central tiene que ser, desde luego, el puente de Boyacá, el ejército nacional, estos héroes de la patria que todos los días sacrifican su vida por nosotros, pero desde luego que desde aquí también, con el ejército que nos acompaña en el departamento, en el área metropolitana, pues se hizo este bonito acto y más en este sitio emblemático que también hace parte del bicentenario que es el templo histórico. Una semana muy festiva, primero los 258 años el lunes, hoy esta celebración y cuando ve uno de todos estos personales del ejército, esa gente que defiende la patria, siente uno como esas ganas de seguir, los apoyando siempre. Desde luego, y se ve que es muy emotivo, la gente se ve el fervor, se ve el cariño que le tienen al ejército y desde luego el cariño a la patria. Alcalde, vemos, lógicamente, desde acá se siente ese fervor, como usted dice, cuando se inició precisamente en el Socorro Santander, la revolución de los comuneros en 1781, y viene ese proceso del 20 de julio de 1810 con el grito de independencia, y hoy, 7 de agosto, cumplen 200 años de nuestra gran independencia, gran batalla de Boyacá. ¿Qué bonito y qué importante es un regalo que nos entrega el gobierno nacional a esta constitución que viene en 1821, constitución del Congreso de Colombia? Bueno, no es un regalo, es prácticamente al contrario, es que reconozca que Villarrosario hace parte de esta historia y que la constitución de 1821 no fue en otro sitio distinto que el templo histórico, que fue la vagatela, que es todo lo que corresponde al municipio de Villarrosario, y lo menos que se podría hacer, desde luego, es que se deje unos legados, se dejen unas obras, se deje algo que recordar de los 200 años y del gobierno que está de turno. Alcalde, se realizó hoy en día un plantón, todo el mundo me preguntaba dónde estaba el alcalde, pero el alcalde, lógicamente, estaba aquí en esta gran conmemoración de los 200 años. Háblenos un poquito de este apoyo que se le brinda a toda la comunidad para que en Villarrosario no haya más violencia, no haya más extorsión. Bueno, hoy hubo algunas personas que marcharon, desde luego, en una voz de protesta por unos hechos violentos que están sucediendo. Hoy marcharon ellos, yo marcho todos los días pidiéndole al ejército, pidiéndole a la fiscalía, pidiéndole a la policía mayor seguridad, mayor presencia. Entonces, desde luego, yo les correspondía a los actores civiles, a los comerciantes, les correspondía a la gente del común que también se sensibilicen. Y lo que yo estaba diciendo es que hagan las referentes denuncias, porque también se queda eso únicamente en una marcha y también tenemos que denunciar para que cuando un delincuente de estos caiga, pues tenga el peso de la ley. ¿Actividades a corto o a largo plazo? No, seguimos trabajando. Mañana ya es otra vez como si fuera un lunes, hoy es un sábado pequeño. Y hay que seguir trabajando porque esto termina para nosotros como alcalde, 31 de diciembre.